¡Ole! ¡Ole, Tarrilla! ¡Pan los que saben! En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad Y es sabio la astrología, despacio viene el caballo Y es sabio la astrología Su nombre, Mesión el Mago Y va a adorar al Mesías Y aunque son muchos sus años En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad Con un trope de camellos Y el príncipe de camellos Con un trope de camellos Llevan rumbo de juda En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad Y arabia de abartaza Y arabia de abartaza En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad Sobre su aquella arena Y la estrella siguiendo va, señor de viento y arena En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad En el portado se ve tan, vaya riqueza, cuanta noblesa, qué majestad